Ya no me gusta esta casa Porque en cada esquina y en cada rincón Está prendido el recuerdo De la que más quiero Pero se alejó Miro las puertas temblando Y miro tu sombra en cada pared Y aunque me duela en el alma Tengo que aceptarlo Porque ella se fue Ya no me gusta esta casa Era para ella y para nadie más Pero tampoco está en venta Y aunque me arrepienta La voy a quemar Oí que la casa está sola Cuando abro la puerta Y no estás ahí Solo me envuelve el recuerdo Maldito recuerdo Que se quedó aquí Miro las puertas temblando Y miro tu sombra En cada pared Y aunque me duela en el alma Tengo que aceptarlo Porque ella se fue Miro las puertas temblando Ya no me gusta esta casa Era para ella y para nadie más Pero tampoco está en venta Y aunque me arrepienta La voy a quemar Ya no me gusta esta casa Ya no me gusta esta casa Era para ella y para nadie más Pero tampoco está en venta Y aunque me arrepienta La voy a quemar Miro las puertas temblando Miro las puertas temblando Miro las puertas temblando